Cuando crees que ya nada volverá a ser lo mismo Y que tus sonrisas van cogiendo polvo en las estanterías del olvido Cuando ves que la nostalgia deja resbalar viejas melodías Sobre la otra orilla de una lágrima Cuando una canción se convierte en canto fúnebre de lo perdido Y el silencio es tan atronador Que quiebra tu alma en trozos de melancolía Si sabes esperar sin la urgencia con la que se visten los sueños por llegar Es cuando aprendes que el fracaso comienza cuando cesa el esfuerzo Que hay que criticar mirando a los ojos y elogiar por la espalda Es por fin cuando comprendes que las pérdidas pueden ser ganancias Y que nada ni nadie podrá impedir que te pongas en pie Y escupas a la cara a la muerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!